¿Cómo se introduzca la gamificación en las aulas? Yo defiendo que se introduzca la gamificación en las aulas, pero no solo gamificación, también aprendizaje basado en juegos, porque no es lo mismo, también el uso de otras estrategias, pero que se combine con algunas metodologías más tradicionales. En ningún momento digo que se sustituya la gamificación por el tipo de metodologías mucho más tradicionales como la sesión magistral, porque encuentro que es necesaria, ambos tipos de metodologías son necesarias y que justamente lo que viene a hacer la gamificación es romper con esa rutina, ayuda a motivar en ese aspecto, también ayuda a que estudiantes con ciertas habilidades puedan desarrollarse en esas habilidades, entonces mejor una combinación como tal.